Mientras la luna se hereda, vaya con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción. La canción onda y sentida, que todo el barrio me daba y luchaba, con el silencio reinada en el viejo casero. Cuentan que fue la pida de Arrabal, la joven barrioquera que amaba un vallador. Fue el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer, murió en el brazo del taura más mental. Y un faro lento y los criollos vio, bajo su débil luz, murieron los dos. Por eso gime en la noche, en el silencio salgaba, la canción que se lo oye, de aquel amor lo que pasó. De penas la linda piba, abrió y en la noche a su sal, y con su miripo su gana, a todo el cielo se volvió. Cuentan que fue la pida de Arrabal, la flor de Mallorca que amaba un vallador. Solo para ella, cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer, nació en el corazón del taura más mental. Y un faro lento y los criollos vio, bajo su débil luz, murieron los dos. ¡Gracias!